¿Qué es un sintagma? Un sintagma es un conjunto de palabras que realizan una función dentro de una oración. El sintagma más común es el sintagma nominal. Y puede hacer un montón de funciones dentro de una oración. Un sintagma nominal puede ser un nombre. Por ejemplo, Pedro. O puede ser un nombre más un determinante. Por ejemplo, perdón, un determinante más un nombre. El coche. O puede ser un determinante y un nombre y un adjetivo. El perro azul. O puede ser un determinante, otro determinante. Por ejemplo, varios otros coches rojos. Un nombre y un adjetivo. Y también puede tener el perro de tu hija. Un sintagma preposicional. Los sintagmas no van separados. Pueden ir uno dentro de otro. Esto es un sintagma nominal y dentro tiene un sintagma preposicional. El sintagma preposicional dentro del nominal suele hacer una función de complemento del nombre. Especifica algo del nombre al que nos referimos. Podrían ser muchos perros. Este es el perro de tu hija. ¿Vale? Es una función similar a la del adjetivo. De todos los coches distingue los rojos. De todos los perros distingue el de tu hija. No confundas. Esto es una función. ¿Vale? Vamos a ver luego. Es tan común los errores aquí que lo explico siempre. También no tiene por qué llevar siempre la preposición de. Puede ser arroz con gambas. Esto sería lo mismo. Un sintagma nominal que lleva dentro un sintagma preposicional. Los estoy poniendo por orden de importancia. Luego, el otro grande es el sintagma verbal. ¿Vale? Y el sintagma verbal se caracteriza porque es un núcleo, es un verbo. Son núcleos del verbo todos los verbos, salvo ser, estar y parecer, que son verbos copulativos. Y aunque forman un sintagma verbal, el predicado que forman no es verbal, es nominal. Yo soy guapo. Soy guapo. Es un sintagma verbal. Pero el núcleo no es el verbo. El núcleo es lo que hay allá detrás que se llama atributo. Que es una función también. Que luego veremos. Es un sintagma verbal. Es un sintagma verbal, predicado, nominal. Y aquí el verbo solo funciona como enlace. ¿Vale? Pero en el resto de los casos, por ejemplo, yo compré un coche. Este es el sintagma verbal. Es un predicado verbal porque lleva el verbo ser, estar o parecer. Y el núcleo, la palabra más importante, es el verbo. ¿Vale? Yo aquí puedo decir yo guapo. Y se entiende. Yo no puedo decir yo compré. Ya me estoy perdiendo. Pero si digo yo un coche. ¿Qué hiciste con el coche? Lo conduciste, lo compraste, lo hiciste. Estos son los más importantes. El sintagma nominal y el sintagma verbal. De modo que una oración siempre tiene que llevar de los dos. ¿Vale? Y luego hay otros que normalmente sirven de complemento. El sintagma adjetival. Es aquel cuyo núcleo, la palabra más importante, es un adjetivo. ¿A qué me refiero por la importancia de las palabras? Pues, las palabras más importantes son los sustantivos y los verbos. Y en orden de importancia están los adjetivos y los adverbios, que pueden formar sintagmas. Y luego aparte están las preposiciones y todo sintagma que empieza por una preposición es un sintagma preposicional. Sintagma adjetival. Puede ser un adjetivo. Por ejemplo. Guapo. Puede ser un adjetivo con un adverbio. Muy guapo. Él es guapo. Sintagma adjetival. Él es muy guapo. Sintagma adjetival. También puede ser un adjetivo con un sintagma preposicional detrás. Por ejemplo. Estoy harto de la guerra. Esto sería un sintagma adjetival que tiene dentro un sintagma preposicional. Luego está el sintagma adverbial, cuyo núcleo es un adverbio. Por ejemplo. Mucho. Es un adverbio de cantidad. Pueden ser dos adverbios seguidos. Por ejemplo. Muy lejos. El núcleo sería lejos. Muy. Lo modifica. Y también pueden llevar detrás un sintagma preposicional. Lejos. De casa. En este caso. Este sería un sintagma adverbial. Igual que este. Es adjetival. Que tienen dentro. Un sintagma preposicional. Que modifica el significado. Y luego están los sintagmas preposicionales que valen para todo. Sintagma preposicional. Son los que empiezan con una preposición. Por ejemplo. De tu hija. Con gambas. Sin perdón. Sin perdón. A estepona. Los sintagmas preposicionales también pueden estar complementados. Por otros sintagmas preposicionales. Por ejemplo. Este coche. Es. De la hija. Del alcalde. De la hija del alcalde es sintagma preposicional. Y dentro tiene otro sintagma preposicional. Entonces. Para reconocerlos. Tienes que buscar la palabra más importante. Con este orden. Sustantivo o verbo. Si no adjetivo. Si no adverbio. Si empieza con una preposición. Es preposicional. Por ejemplo. En esta oración que voy a poner. Las casas de adobe. Las casas de adobe. Llegaban. 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 Lustrosas. Hasta el borde. De la montaña. Las casas de adobe. Es un sintagma nominal. Y el resto. Además sabemos que es sujeto. Aunque las funciones las veremos luego. Esto es un sintagma verbal. Y dentro del sintagma verbal. Primero dentro del sintagma nominal. Tenemos un sintagma preposicional. Lustrosas. Es independiente. Es un sintagma adjetival. Y hasta el borde de la montaña. Es todo un sintagma preposicional. Y dentro de la montaña. Es otro sintagma preposicional. En el examen. Te pueden pedir. Que digas lo que es. O que los reconozcas. O que los señales en varias frases. ¿Vale? O que pongas ejemplos. O que los señales. Te pueden pedir. Gracias.